Muy buenas noches Colombia, bienvenidos a Cuarentena Musical, Pacífico y Caribe. Mi nombre es Katherine Paneso y me conecto desde Medellín en esta nuestra misión número 56 y ya en cuarta temporada. Estamos todos los miércoles a las nueve de la noche. Antes de iniciar un anuncio, a su fe de noviembre estarán abiertas las postulaciones en las trece categorías de afrocolombianos del año dos mil veinte que otorga El Espectador y Fundación Color de Colombia. Ahora es un gusto saludar a los periodistas musicales. Juan Carlos Piedradita de El Espectador y Jaime Monsalve de Radio Nacional de Colombia, que meterán los anfitriones de la reina de música. Juan Carlos, nos gusta parte. Desde donde nos transmite hoy El Espectador. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. No tenía el micrófono apagado. Eso no confirma todo. Pero bueno, te estaba contando que solamente yo me alcancé a escuchar que estamos transmitiendo hoy desde nuestro home principal, desde nuestra página principal en El Espectador. Ahí estamos. Qué bueno. Nos transmiten también en directo, canalvip.tv, por supuesto, Telepacífico, Origen Channel, Canal Univario TV, Canal Universitario Zoom, Teleproducción Técnica, SG Producciones. Adelante, Juan Carlos y Jaime. Por supuesto, Katherine, un gran abrazo. Gusto en saludarla. Juan Carlos, porque usted tenía el micrófono apagado, entonces me dio por mirar a mí, si yo también lo tenía apagado, yo me di cuenta que no. Ahí me están escuchando, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. No, lo, para después de la prueba que nos hacen, que nos hacen así antes de entrar al aire, silenciar el micrófono para no molestar a nadie y pues ya después me me olvidó activarlo. Bien, 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 bien. Pero aquí estamos, aquí estamos allá, Andrés. Lo importante es eso. Sí, señor, por fortuna. Muy contento de estar con usted en este capítulo de nuestra cuarentena musical Pacífico y Caribe y hoy además con una invitada de lujo, Juan Carlos. Hace un tiempito estamos entrevistando a personas que están ligadas a un ámbito en particular de nuestra música tradicional Caribe, que es la del vallenato. Pero mire usted, cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar a mujeres que están contribuyendo en el crecimiento de los géneros musicales colombianos, pues es algo que a mí me llena de alegría. Sobre todo cuando, de manera tan atípica, una mujer que es de la costa Caribe, pero que no es específicamente de los territorios que se adscriben a lo que se conoce como la provincia, que son donde tradicionalmente se interpretan los cuatro aires aires considerados aires vallenatos, que son el Cesar y la Guajira, pues llega a convertirse en la segunda gran reina profesional del vallenato en la edición número 53 del Festival de la Leyenda Vallenata, pues más orgullo todavía. Y quiero que usted me ayude a saludarla a esta hora, Juan Carlos. Aquí está con nosotros Jamie Arrieta, la reina vallenata del año 2020. Mi querida maestra Jamie, bienvenida a esta cuarentena musical Pacífico y Caribe. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches a todos. Un abrazo muy caluroso. Muchas gracias a ustedes por dedicarme este tiempito. Es de gran alegría para mí. A ti, muchas gracias. Te voy a tutear porque además que eres muy, muy, muy joven. Llevamos escuchando tu nombre desde hace algún ratico, pero eres absolutamente joven. Entonces, pues así tengo que tutearte, pues porque así soy. No hay nada más que hacerle. Y además eres de Arjona, como estaba diciendo Jaina Andrés en Bolívar y desde muy, muy niña vinculada con ese hermoso instrumento que tienes ahí abrazado de manera maravillosa. ¿Cómo andas? ¿Cómo van las cosas, Jamie? Bueno, bien, gracias a Dios trabajando bastante. Gracias a Dios y a todos los medios de comunicación por siempre abrirme las puertas. Como ustedes lo dijeron ahorita, soy desde muy niña con el tema del acordeón. Desde los siete años de edad estoy ensayando en la Escuela de Música Amigos del Arte de mi padre, Jaime Azrieta Ligardo, en Arjona, Bolívar. Ahí aprendí. Y bueno, mi primer festival desde muy niñita. Y bueno, gracias a Dios fui la primera reina vallenata en el año 2007 en versión Rey de Reyes. Me gané muchos festivales y este año 2020 es Reina Femenina Mayor. Pero venga, Jamie, ¿cuántos años tenía usted en el 2007? Es que usted es muy joven. Tenía 11 años. Imagínese. Imagínese eso, Juan Carlos. ¿Qué estaba haciendo a los 11 años, Juan Carlos? Dígame. ¿Usted no estaba ganando ese festival de esos? En ese momento a los 11 años yo no lo conocía a usted. Eso quiere decir que eso fue hace hace bastantes, bastantes años. Y no, no. Y que le estaba haciendo muy bien en la vida también, Juan Carlos, imagínese. Exactamente. Era algo maravilloso. Pero bueno, en fin. Quiero preguntarte, Jamie, arrancas tú a tocar el acordeón y de una vez te entiendes y te sintonizas con ese instrumento o en algún momento también viste que era complicado manejar los pitos, que era complicado manejar esa orquesta de pitos que reúne el acordeón dentro de esa caja, pues. Bueno, mira, mi papá tiene una escuela de música donde enseña no solamente acordeón, sino caja, guacharacas y pues otros instrumentos. Yo realmente comencé a tocar guacharaca, pero no me gustó y enseguida como a los dos días literalmente agarré el acordeón y desde que lo toqué por primera vez me di cuenta que era el instrumento que me gustaba y que podía llegar como más duradero. Entonces, bueno, fue la mejor elección sin duda alguna y aquí estoy todavía. Sí, seguro que sí. Jamie, ¿cómo es el ambiente vallenato en una población como Arjona? Allá en el departamento de Bolívar. Supongo que, claro, se escucha mucho lo que tiene que ver con la tradición vallenata en particular, pero pues también hay otros aires que sabemos muy bien se respiran en estos departamentos con costa al mar Caribe, géneros como la cumbia, todo lo que tiene que ver con el acordeón sabanero, etcétera. ¿Qué música se escuchaba normalmente cuando usted empezó a trabajar en el mundo del acordeón alrededor, pues, digamos, de los aires del vallenato y demás? Bueno, allá en Arjona, en el pueblo, pues, se escuchaba de todo un poco. Allá son muy vallenateros, 100%, pero se escucha bastante la champeta. Entonces, está como partida en dos, entre los champetudos y los vallenatos. Entonces, como que ahí igual yo soy arjonera y a mí me encanta la champeta, me gusta el vallenato, me gusta la salsa, el merengue, yo escucho de todo un poco, pero obviamente yo me inclinaba más por el vallenato porque era lo que sin duda alguna me habían inculcado, era lo que mi padre me habían enseñado, era lo que yo escuchaba en mi casa, lo que aprendía, lo que escuchaba a mi papá dictarle a otros niños y lo que a mí me gustaba porque lo llevo en la sangre también. Claro. Jamie, cuando estabas, cuando tenías 11 años y participas por primera vez en la categoría infantil, ¿cuáles eran tus intenciones allí con el vallenato? ¿Tenías alguna pretensión consciente o no? Sí, claro. Yo siempre he dicho que la preparación para festival no solamente es como la ejecución, sino también una preparación mental, una preparación física. Y mi padre, aparte de que fue mi maestro o es mi maestro todavía, fue también mi padre, un ser humano. Y él siempre, desde que inicié en el camino de la música, siempre me decía cosas como la disciplina, es lo que uno tiene que tener siempre, si no hay disciplina no hay nada, compromiso, responsabilidad y saber qué es lo que uno quiere. Él me preguntaba siempre, ¿qué quieres tú al ser acordeonera? Y yo siempre, desde muy niña, me he inclinado por ser una acordeonera de festival. Porque no es lo mismo ser una acordeonera comercial como lo vemos, por ejemplo, Rolando Ochoa, Juancho de la Estrella, que ellos son acordeoneros comerciales. No quiere decir que no puedan tocar un festival, sí lo pueden hacer. Pero de pronto no es el fuerte de ellos. Es como para mí, mi fuerte no es tocar comercial. A lo que me refiero comercial es las canciones que normalmente escuchamos en la radio de Silvestre, de Peter, en fin. Yo no soy ese tipo de acordeonera, yo soy 100% festivalera, como más mecánica, como que es lo que a mí me gusta, es lo que me inculcaron y es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, Jaime, y como intérprete del acordeón festivalero, digámoslo así, de una tendencia a participar en los festivales y a que las piezas que usted interpreta sean consecuentes con los festivales justamente. A partir de eso, ¿cuáles son sus influencias? ¿Cuáles son esos personajes del acordeón vallenato a los que usted siente que les debe algo y en los cuales usted siente que hay algo de su toque también? Claro. Bueno, son muchos, muchísimo. Hablemos de Cocha Molina, que me parece que es un claro ejemplo de una excelente ejecución. Beto Rada, que me encanta cómo compone un buen son vallenato. Colacho Mendoza, excelente. Y no, muchísimo. Yo realmente soy de las, creo que de los pocos acordeoneros que considera que no tengo uno favorito. Porque yo siempre he considerado que cualquier persona por niño, joven, adulto, mayor, siempre le va a dejar a uno un aprendizaje. Entonces, cada quien tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y lo importante es uno recoger lo positivo y agregarlo a lo que ya uno es como persona y así poder conformar un estilo, que como lo llaman, un estilo propio, un estilo vallenato, que es lo que yo siempre he hecho. Claro. Jamie, volvámonos otra vez a cuando tenías 11 años y participaste en ese festival. En ese momento, cuando tú tenías 11 años, Jaime Andrés ya tenía como 70. Pero bueno, no importa. No importa, no importa. En ese momento. No pasa nada. En ese momento, ¿qué tocabas? ¿Qué canciones tocaste, por ejemplo? Un pedacito de una de esas canciones. Cuando yo gané, gané con el paseo Carmen Gómez, el merengue El Vacilador, el Son Mis Primeros Días, de Samuelito Martínez, el único compositor que me acuerdo. Y la puya me peinó con la lengua del maestro Andrés Veleño. Y podemos hacer un pedacito de alguno de esos aires que interpretaste, ¿sabes? Un pedacito. Sé que te acuerdes. Claro. Y la puya me peinó con la lengua del maestro. Hay un concurso que se forme buscando mujer perfecta Yo voy a llegar a Fonseca representando a Carmen Gómez Y tiene parte de una gran dama y una elegancia muy distinguida Y se con los ojos de España y la nobleza latina Se con los ojos de España y la nobleza latina Ese es Carmen Gómez, El Paseo Muy bien, qué cosa tan bonita Bueno, Jamie, de ese primer concurso a los 11 años hasta el 2020 Que lograste coronarse como reina profesional del Festival de la Leyenda Vallenata Qué otros concursos le han visto pasar y qué ha sucedido Y cómo sientes que ha sido su evolución concurso trans, concurso, festival tras festival Bueno, he estado en muchísimos festivales He recorrido la costa atlántica, mejor dicho He ganado un festival como en Santa Marta, en Mate Bolívar Quedé de segundo puesto en un festival que hacen en Noxaboyaca En categoría aficionado Hasta por allá fui a tener Me gané actualmente también, aparte de ser la reina femenina mayor en Valledupar Soy reina profesional en mi tierra, Arjona Bolívar El Festival Bolivarense de Acordió Y no, pues muchísimo, en este momento yo creo que ni me alcanza a recordar Pero yo creo que desde 2007 hasta el 2020 me he ganado aproximadamente unos 20, 25 festivales Imagínese eso, qué barbaridad Claro, eso es una barbaridad Eres la segunda reina mayor, digamos, del festival de la leyenda vallenata Le daste esa corona a Lorena Lara Mercado Ella fue la primera reina vallenata Y quiero preguntarte, esta edición fue absolutamente atípica Por tratarse de que tenías que tocar frente a las cámaras No había público, no había aplausos, no había algarabía No había todo ese calor que rodea a Valledupar en esta fiesta tan importante ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo viviste esa fiesta de manera tan atípica y virtual? Bueno, sí, un poco solitario Pero bueno, pienso que desde el momento en que como cante tomé la decisión de presentarme en el festival vallenato virtual Era consciente de lo que se venía o cómo iba a ser Entonces me fui como mentalizando que era primera vez que me iba a presentar en un festival El cual no tenía público y que era totalmente atípico en muchas cosas Pero nada, o sea, ya era como algo que ya lo había asimilado Claro, no quiere decir de que no me hizo falta ver a mi mamá, a mi papá, a mi familia en general Estar presente, dándome el apoyo, haciéndome barra, mejor dicho, gritándome cosas Para darme aliento y darme más fuerza Pero hay que acostumbrarse a esta realidad, a esta nueva modalidad Y todo va a ser virtual, así que nada, adelante Sí, bueno, esperemos que esa situación pueda cambiar tangencialmente en algunos meses Mientras tanto, pues, será así la cosa y por eso es que estamos también nosotros siempre Haciendo aquí semanalmente esta cuarentena musical pacífico y Caribe Jamie, hablemos de un evento en particular que reúne justamente lo mejor del talento femenino Alrededor del vallenato que es el EBAFE El encuentro vallenato femenino que se realiza también cada año allá en Valledupar ¿Qué decir sobre ese evento en particular que reúne a las mujeres alrededor de la música de acordeón? ¿Y qué siente usted acerca, digamos, de esas participantes que año tras año se reúnen ahí en EBAFE? Claro, es un evento muy importante y es una vitrina para todas las mujeres Que le encanta la música vallenato para acordeoneras, cantantes Corín, fin La verdad es que muy poco he tenido la oportunidad de participar en EBAFE Porque los tiempos no se me habían dado cada vez que era el festival Siempre tenía algo en el colegio, en la universidad O estaba tocando, entonces Muy poca pese Fui el año pasado Participé en el año pasado No tuve la oportunidad de pasar a la final Tenía pensado participar este año Pero ya tengo compromiso como para la fecha Y no me da tiempito las cosas Pero no, feliz amiga de Kuki, de Sandra Que son los embajadores de todo este gran proyecto Los felicito, son mis amigos Yo saben el cariño que les tengo Y nada, tenemos que seguir trabajando por el talento de la mujer Que hay bastante, bastante que trabajar Seguir evolucionando Todavía hace falta que la mujer siga más en el género vallenato Lo han apoyado mucho, pero falta todavía más Ya te vamos a seguir preguntando seguramente Por ese, se supone que esa atmósfera Algo machista del vallenato Pero antes quiero preguntarte Interpretaste en esta competencia final El gallo javao, cierto Un merengue de Luis Enrique Martínez Interpretaste Esperanza Un paseo de Rafael Escalona Me va a saltar la puya porque para allá voy Y interpretaste Levántate María El son de Francisco Pacho Rava, cierto Esas fueron las que interpretaste Me falta la puya y para allá voy Porque Me he encontrado Jaime Andrés Que por ejemplo Las puyas Tanto del rey vallenato Masculino Manuel Vega Vázquez Como la puya Con la que gana Jaime son De autoridad De ellos Es decir Ellos componen Esas puyas Y me parece Me parece Especial Ese hecho Y la puya se llama Me vuelvo A coronar Es decir Que ella sabía Para dónde iba Porque compuso eso Se presentó Y ganó Y la coronaron Ahí está O no Fue así o no Así es Bueno Esa puya De me vuelvo a coronar Cuando empezó Todo el tema Del festival Vallenato Yo siempre Decía Bueno Yo quiero una puya Que hable Que yo en el 2007 Fui reina Que gané Con mi peino Con la lengua Y que en esta oportunidad En el 2020 Quiero Como que aquí Está nuevamente Jaime Que está nuevamente Esa niña De 2007 Que puede Y tiene la capacidad De ganar Nuevamente Entonces Yo muchas veces Le pedí el favor A algunos amigos Que componían Pero yo sentía Que no era La letra Que yo estaba Hablando Yo dije Bueno Me va a tocar Sentarme Y fue cuando Empecé A como A escribir El fragmento De la puya Le hicimos Algunas lecciones Y salió Me vuelvo A coronar Y ese momento En el que Vamos a hacer Un pedacito De la puya O no Vamos Claro O no Voy parada en la tarima Lo vuelvo a ratificar Voy parada en la tarima Lo vuelvo a ratificar Que solo ganó una reina Y de aquí La van a escuchar Yo me llamo Jamie Arrieta La reina del festival Y me peino Con la lengua Se lo va a demostrar Y yo fui La primera reina Y hoy me vuelvo A coronar Yo fui la primera reina Y hoy me vuelvo A coronar La primera reina muy bien tremenda puya pues Jamie, momento para preguntarle ahora que escuchamos la puya, ya la habíamos escuchado antes, creo que era un paseo, sobre su aire favorito o el aire en el que se sienta más cómoda cuál de esos cuatro aires es el que le gusta más a usted interpretar y por qué el son para mí es el aire más bonito, bueno todos los aires por supuesto a mí me gusta y cada aire tiene su complejidad y bonito, pero para mí el son por el lamento, por el sentimiento que uno tiene al tocarlo al cantarlo a mí me encanta un son claro, Jamie también quiero preguntarte porque dicen que bueno, encontramos hoy día muchas mujeres cantantes, hay unas que son muy famosas, otras que no lo son tanto, que están digamos en apenas emergiendo en la escena musical hay acordeoneras también conocemos también varias acordeoneras allí, pero dicen que la gran falencia es la composición hay mujeres compositoras, hay mujeres muchas como una corriente que se dedica a componer y a narrar las historias a través del vallenato o no, que faltaba como esa visión de la mujer en el vallenato ¿es cierto o no? bueno yo hablo de mi experiencia y la verdad es que no sé yo por lo menos para la composición estoy grave súper mal por lo menos yo no sé ni cómo compuse la puya bueno, perdón porque yo sí tenía mi idea muy clara de lo que quería y para dónde iba y el por qué la estaba componiendo pero es que el tema de la composición es algo bastante complejo porque es de sentimiento de lo que uno puede expresar en el momento y no todas las personas de pronto tienen el talento el don de sentarse y por medio de una escrita de una melodía expresar un sentimiento expresar un pensamiento entonces es bastante complicado de pronto es que la mujer no no se siente tan inspirada en ese sentido y prefiere encantarlo tocarlo o algo la verdad no sabría darte una respuesta concisa bueno no cada quien en lo suyo eso sí es absolutamente claro y creo que Jamie aprieta para ti hay una chica que de hecho es reina vallenata no recuerdo el año creo que 2009 es margarita doria ah claro por supuesto es compositora su papá su familia son grandes músicos margarita es una gran amiga creo que en el momento ella es la única como que puedo recordar que le gusta el tema de la composición y es una gran artista porque canta compone pinta baila mejor dicho que bien y bueno de eso se trata también seguir haciendo mucho vallenato mientras se siguen haciendo también lo que a uno le gusta otras cosas de hecho es mi última pregunta y brevemente porque ya nos vamos a tener que ir despidiendo Jamie le pregunto por su futuro usted quiere seguir digamos la línea del arte del vallenato o tiene otra inquietud profesional paralela digamos cuáles son sus planes futuros dada su juventud bueno en este momento ya como se cierra un poquito del no del todo pero si un poquito el tema del festival porque mi mayor logro o mi meta era ser reina profesional y bueno gracias a Dios lo soy en categoría femenina pero igual es una categoría profesional y bueno ya lo soy del festival pues que quería el festival vallenato el festival de mi tierra también ser reina profesional en este momento me quiero dedicar también un poco a rescatar talentos mi padre Jaime Rita tiene una escuela de música que se llama amigos del arte y es una escuela sin ánimo de lucro la idea yo ahora mismo estoy viviendo en barranquilla la idea es traer una serie acá en barranquilla y empezar a rescatar talentos de jóvenes de niños y de obviamente mujeres femeninas rescatar el talento femenino y poder así seguir brindando alegría a todas las personas y también darle una oportunidad a todas esas personas que lo aneran así como hoy gracias a Dios se me está dando la oportunidad a mí también es brindarle una mano a todos esos niños y jóvenes claro sin duda y muchas gracias por estar con nosotros hoy ay gracias a ustedes me encantó estar aquí un ratito con todos ustedes de verdad mil y mil gracias y vamos a aprovechar que lo que más me gusta tocar es el son para que nos despedamos con un son Jaime Andrés gracias también nos despedimos con un parásito de un son y le damos paso a Cateri dale a ¡Gracias, Jamie! ¡Gracias, Jamie! ¡Gracias, Jamie! Gracias, Juan Carlos, Jaime, Jamie, por esta conversación tan interesante. Un anuncio. Recuerden que hasta el 11 de noviembre estarán las postulaciones en las 13 categorías de afrocolombianos del año 2020 que otorga El Espectador y Fundación Color de Colombia. Y aquí termina el magazine musical. ¡Gracias! 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 Gracias.